Ahí está Y ahí hay un ítem Y ahí tenemos la otra enorme Que... ¿Y cómo andamos de cósteles? Ahí está Vale, ¿y dónde hemos reventado a la otra? Es que esta es enorme, tío ¿Qué hay? Cuidado Que no nos fiemos de nada Pocito, miramos ¡Ah! Esta es la que hemos matado, puede ser Exactamente Esta es la que hemos matado desde arriba Claro, es que lo que están guardando son fragmentos de esas cosas, tío Continuamos para adelante, mirad este Esto No sé ¿De dónde la podemos atacar? Vale, vamos a esperar a que vengan todas estas porque... Esa tiene también... Y ahí arriba tiene que haber algo Esa tiene también... Bueno, venid... Paciencia... Veo que en varios vídeos sale un señor amigo tú Sí Sí Es un amigo mío de toda la vida 35 años De hecho, hoy hemos jugado juntos Ese se llama Nito Es con el que yo empecé Con el que yo he jugado Y después con el vídeo No sé También claro No sé Altyomía medio Altyomía Venga, esta parte todavía... Yo no bajaría ahí, yo no bajaría ahí... Aún quedan movidas por el infierno... ¡Buah! 31.000 ecos... ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! ¡Hay un cerdo ahí! Muy tranquilamente... Sin que se entere... Nos vamos por él... Despacito... No hacemos caleo... Alborrino... Y ahora... Ponemos el rollo... Ya lo que se agredó... Que nos vienen muy bien... ¡Mirad este! Si viene para acá... Viene para acá... En busca mía... ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! ¡Mirad lo que hay! Vale... Eh... Vale... Tenemos que buscar otra cosa... Que hay, que es un atuendo... Vale... Esta es la parte... Pues aquí... Vale, por aquí hay que buscar una parte que me parece que... Puede ser que sea esta de aquí. No lo sé. En teoría esto está prácticamente... Si no me equivoco está limpito, limpito. Por aquí arriba hay una zona... Mira, puede ser... Una zona que no es esta. Vale, hay que buscar una zona que tienes que cruzar por un tronco y llegas a una parte de arriba y coges un atuendo. Pero no recuerdo ahora por dónde está. Ahí tenemos a ese tío. Y a ese tío, claro, ese es... Vale, ahí tenemos un... Por ahí se va el bosque. Por esa puerta de ahí... ¿Vale? Se va al bosque. ¿Ok? Entonces... ¿Sigue recto por aquí? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea por aquí, sí. No sé si habrá por aquí una serpiente. Espero que no. Puede ser que sea este. Cuidado. Pues mira. Aquí tenemos... Estoy escuchando temas. Tenemos un item ahí. Y... Sin protección ni nada. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Vale. ¡Ah! Aquí tenemos la otra... Tocha de arriba. Aquí hay una grande. Enorme. Si no me equivoco, era aquí. Coño, me asustaba. Aquí había una... Puede ser... Ese. Eso quiero coger yo. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mierda es Vale ¿Y cómo subo yo? Vale Aquí hay otro ítem Aquí hay un notas Este ítem aquí No soy Attack ¿Qué coño? Mirad lo que hay ahí arriba Eso es lo que yo estoy buscando Despacio No tengo ninguna prisa Estamos Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad La estáis escuchando, ¿no? Esto es Y arriba Esto para llegar ahí Me parece que había que bajar abajo Y subir por ahí arriba Y dar un par de saltos Hay algo ahí arriba ¿Veis que ahí suena? Porque hay serpiente y demás Ahí está Pero mirad lo que va a pasar Con cuidado Despacio Con calma Y tranquilamente Hombre En este tipo de juegos Siempre te la Te la juegas, ¿vale? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estaba para subir ahí, tío? Aquí siempre te la Te la juegas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Miramos todo muy bien mirado, tío No os confiéis Por aquí tiene que ser Por aquí Un item que no voy a bajar Ni de broma ahí Esto está todo limpio Por aquí no es ¿Cómo era, tío? Para subir ahí Sí, claro que lo conozco Bueno, lo conozco Lo conozco de las redes sociales Vive aquí en mi tierra Es de Málaga como yo Pero no No Es de Fuenjirola Vive No sé A media hora mía Por ahí Lo tengo a media hora Tampoco sé exactamente En qué parte de Fuenjirola vive Obviamente Pero Él es de aquí Y Josquan es de Es de Málaga Él es malagueño ¿Cómo? Tío Te necesito llegar ahí arriba Y no me acuerdo Cómo es Y por aquí Dudo mucho que sea No Aquí no No puede ser No puede ser No me puede Eso es un cerdo Que hay en el lado Pues Josquan Pues eso Buena gente Tío El muchacho Un tío que ha tenido suerte Que además es bueno Haciendo lo que hace Porque disfruta muchísimo Haciendo lo que hace Y es un tío Con la suerte muy merecida Y encima pues Le gusta y tal Y yo me alegro muchísimo Por el hombre A mí Cuidado 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 Es por ahí Pero Eso es Miramos Muy bien Miramos Muy bien Todo Aquí estamos Un buen tío Un tío que no quiere mucha gente Vaya Pero esto Es la parte De la Nos va a doler la cabeza Para buscar el A mí A mí Y yo Si hombre Porque no me va a caer bien Y el Choca También me cae bien Lo que pasa es que hay De Choca Hay cosas Que Bueno Que el muchacho Tiene una forma de ser Que tiene que controlar A veces Y no lo controla Pero no es mal chaval Y yo Juan Es un tío estupendo Además Un tío que Es muy de aquí Y yo Juan es muy de aquí Y yo Juan es un tío Pues eso Aquí en Andalucía Hay muchos Y yo Juanes Bueno En todos lados Hay como todo el mundo En todos lados Hay gente Buena Gente chula Gente guay Y gente subnormal Eso Que aquí hemos tenido Uno de esos hoy Aquí hemos tenido Un tonto La pera hoy Y la hemos tenido aquí Hemos disfrutado De De un Tío que ha venido aquí A molestar Esta noche A mí no me entra Mucha gente así Me entra uno Cada tres meses Pero claro Lo que tiene De tener a tanta gente A tanto tonto Por ahí repartir Y me ha denunciado El tío en directo Pero No me lo ha aportado Así que Espero que Que patalee En su casa Porque lo he bloqueado Y va el tío Y le digo Te voy a venir A ese Jajaja Bloquear Como si yo no supiera Jajaja Como riéndose de mí Digo Encima te vas a rey de mí Campeón Venga vale Ok Ríete Ríete de mí Campeón Que de educación Bastión Pues Y yo Juan Hay aquí Muchos Y yo Juanes Vale Y En Andalucía Hay buena gente Y Necesitamos subir Ahí arriba Tío Vale Vamos a mirar Otra vez Porque no Pero lo bueno Es que está todo limpio Aquí Lo bueno de limpiar esto Es que una vez que limpian La zona Mira está ahí arriba Una vez que limpian La zona Se tiene que poder llegar De alguna manera Ahí Una vez que limpian La zona Pues ya Como no tienes que volver Ni de broma No hay que volver Pues entonces Vamos limpiando Luego ya Con los atajos Nada más que tenemos que ir En busca del Boss Aunque nos maten Mil veces Vamos a ver Si logro yo saber Por donde Debo subir Por aquí Dice El hacha No es mejor Que la sierra Alentada Dice No tengo mucha idea Mira El hacha Yo te voy a enseñar ahora La diferencia El hacha Es el arma perfecta Para empezar la partida ¿Por qué? Pues mira Yo te explico por qué Compañero Para mí es un placer Y de hecho La tengo aquí Y la vamos a equipar Para que tú veas Lo que pasa Es que no sé Cómo llegar ahí arriba Aquí Se llega por un camino Vale El hacha Vale Que está aquí Vale Ahí está El hacha Que es esa Vale Es un arma Que cuando tú La alargas Tiene mucho rango Mira Lo ves ¿No? Vale Y cuando la pones Corta Es relativamente Rápida Pero Esta Es más rápida Vale Bien El hacha Es muy buena Para empezar a jugar La partida ¿Por qué? Porque tiene muy poco nivel Porque no Porque no dominas Los ataques De los enemigos Vale Y es un arma Que te permite Atacar De lejos Con un rango Muy largo Pero ¿Qué le pasa al hacha? Que la sierra Dentada Es un arma Es especial Para las bestias Y además Es el arma Más rápida Y aquí Los enemigos Cuando te vayan a dar Si en ese momento Tú le has dado Tres golpes Lo has reventado Con el hacha El golpe Es más lento Entonces En vez de darle Tres golpes Le das uno Y quitan Más o menos Lo mismo Entonces Lo ideal Es el hacha Empiezan la partida Buscan la sierra Dentada Aquí Esta sierra Dentada Esta sierra Te la dan En el juego Esta te la dan En el juego Esta arma Es buenísima Esta arma Es muy buena Es igual que la otra Es exactamente La misma que esta Vale Lo que pasa es que esta Pega más Esta no la hemos subido Y en este caso En esta partida Hemos subido esta Esta no la he subido Vale Yo en la otra partida Llevo esta Y en esta llevo esta Porque pega un poco más Vale Tiene más rango que la otra Un poquito más Vale Entonces El hacha es buena Si hombre Claro que es buena Yo conozco a Un streamer Se ha pasado Se ha pasado el juego Con el hacha El Richard Betacoder No utilizó la sierra Dentada Que ocurre Que cuesta más Un poco más Matar a los enemigos Porque necesitan más golpes Pero tiene un rango Mayor Al Tío Como coño Llego ahí Hermano Es que no me acuerdo Entonces Que pasa Es buena el hacha Por supuesto Que es buena el hacha Pero la Y esta aquí Esta arma Es la mejor del juego Porque hace mucho daño Y Pero a mi me gusta más La sierra dentada Y me gusta más La sierra dentada Porque es Un arma Mucho más rápida Mucho más rápida Que la Que la Que cualquiera de las armas Que tú utilices Vale Pues no tengo ni idea De cómo llegar ahí No lo sé Es que no tengo ni idea Porque no me atrevo Tirarme aquí No me atrevo Tirarme aquí Porque como me tire aquí La voy a cagar Y lo sé Es que no sé si era Puede ser que haya Un salto aquí Me suena a mí Mira Vale Vamos a saltar Es cobarde Vale Y yo voy Y me caigo Y ahora También está ahí Aquí No pasa nada Porque Me suena El loco Y aquí Vamos a Chup Damos la vuelta Damos la vuelta Y ya está La sierra dentada Para las bestias Las chungas Son aquellas Aquellas Y inaccurate Damos la vuelta Damos la vuelta Y si Vamos a Damos la vuelta Oh, etamorfosis antihoraria, maravillosa, vale, y cuando puedo, necesito subir arriba otra vez, además, mirad, la sierra, la sierra tiene un combo, dice, ¿cuál es tu juego favorito o juego favorito tipo sol como este? A ver, mi juego favorito es complicado porque yo todo lo que tengo aquí es lo que más me gusta, mirad el arma, esta es lo que tiene, vale, esta arma tiene, si le das a R1 y a L1, es decir, pegas, hace así, y luego abre la cuchilla y le da un golpe con un rango mayor, mirad, 1, 2 y 3, ¿lo veis, no? Pues eso es un combo que eso quita una barbaridad. Eh, no me diga que no puedo subir arriba, no me jodas, no me jodas, tío. What? Vale, tenemos que tirar entonces, joder, ahora, ya te digo, el arma de entrada para mi punto de vista es la mejor de los juegos, vale, con mucho cuidado porque ahora vamos a tener que entrar en el lago, me parece, vale, perfecto, ya sé a donde estoy, a ver, eh, mirad esto, es un ítem. Vale, seguramente ahora, vale, ahí, en ese lago hay un cerdo, pero yo quiero entender que podemos subir. No, 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 non, no, 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 no. Ah, vale. Vale, 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 míralito ahí arriba. Hostias, no será este, no será. No, 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 Vale, ya estamos de vuelta otra vez Vale, vamos a intentar El salto aquí es complicado Porque, vale, tenéis que correr, soltar y volver a dar Vale A ver Esto era hacia aquí Tenemos que subir Tenemos que subir por aquí Me parece que era Por aquí, bien Cogemos la capucha y nos vamos Y ya vamos haciendo Vamos, vamos, vamos Las sombras de Yarnan son un jefe Bueno, a mí la primera vez me dieron en la cara Hay que tener cuidado Vamos ahí con un cuchillo que no sé si tendré No sé si tendré Pues muy mal No tengo el cuchillo de hueso de no sé qué Que me haces falta Aquí hay un cepito abajo Está aquí, ¿no? Eso es un cepito Pero no sé dónde han dado No puede ser que esté aquí Porque este aquí lo he matado ¿Dónde era el paso? Creo que era por aquí Estoy buscando un sitio donde hay que saltar No me acuerdo ahora ¿Qué le pasó al niño ese? ¿A cuál? Al que vino en TikTok Lo ha baneado Se ha enfadado Y me ha denunciado en directo Y no me la han cortado Y se ha comido un mojón de aquilo Por tener Ya te digo Si entramos de broma Y echamos aquí un rato de risa Y nos reímos todos Maravilloso Pero si entra la gente Y faltando el respeto y demás Eso no lo consiento yo Porque yo tengo ya muchos años Para que a mí Un niño Bueno, un niño O un mayor Venga aquí A molestar a todo el mundo Ups No No me hace ni puta gracia eso Entonces, pues Si vienes a tocar las narices Pues te baneo O te bloqueo O que se diga Ok Vale La zona debe de estar Entiendo que estaba por aquí Es que como no hemos caído Y ahora no Estoy seguro De donde era Aquí El cerdo está ahí Por aquí no es Por tanto Ahí está el cerdo Por eso estamos escuchando Están tratando el cerdo Vale, vamos a buscar La zona de la cer... Ahí arriba quiero llegar yo Ahí Ahí Va a ser puro directo Blockboard Sí, bueno Hoy sí Y otro día jugaremos A otra cosa Y así Poco a poco Vale A ver Por dónde Era esto Hostia tío Es que no Esto es un puto lío Puede ser Vale Por aquí no Ya está Ya creo que se Me parece De ser Onde está Aquí Arriba Vale Hay que Entiendo que hay que Tirar por aquí Y había que saltar A una zona Que estaba Por ahí arriba Eso es La zona A ver Puede ser por aquí No Hay un salto aquí Que no encuentro Y Y Y es lo que me queda Por coger Y nos vamos Pero es que no Vale Puede ser Que sea aquí arriba A ver A ver Puede ser Que sea aquí arriba A ver Vale Vamos a seguir buscando Porque tenemos que dar Con el salto Si no Es un salto Que hay que dar aquí Creo que me estoy yendo Demasiado Hacia allá Me parece No puede ser Por ahí Pero allá no es Por aquí tampoco Va a poder ser Seguir No Por aquí tampoco Puede ser cerca de aquí Sí Puede ser cerca de aquí Vale Aquí está lo de la serpiente El hueco El hueco de la serpiente Mira este es Este no es el salto Es parecido Pero no Estaba al lado Del hueco de la serpiente Es ahí Estoy buscando el salto Que no me acuerdo Dónde está Es que no recuerdo Por aquí arriba No puede ser Por aquí tampoco Me cuadro El salto No Ahora no veo el ítem No lo veo Ahora no lo veo El juego Esto es el Puro farmeo Chicos No hay más Hay que farmear La movida Para poder Luego Te enfrentas A los bosses Y te enfrentas Con nivel Porque si no Porque si no Te dan ganas Mirad Esta es Vale Estamos en la parte De la serpiente Aquí Vale Yo considero Entiendo No sé si era Esta es la parte De la serpiente Yo creo Que era por aquí Vale Creo ¿Puede ser? Puede ser Por aquí arriba No No Ahí no llegamos Ni de coña Aparte que No está el ítem Allá arriba O sea que no No sé El salto Espera Y más para acá Más abajo Tampoco Es que hemos fallado Si no hubiéramos fallado Si no hubiéramos fallado Tío A ver Y puede ser más Hacia aquí A ver ¿Puede ser por aquí? No sé Estamos en el mismo sitio Por aquí estaban Las serpientes ¿Veis? Y el ítem Que buscamos Aquí estaban Las serpientes Que nos Nos enfrentamos Eso es Y no me cuadra Que sea tan para acá Tío O sí Sí por aquí abajo Aquí estaba el ítem ¿Veis? Entonces tiene que estar ¿Veis? Aquí Esta Estamos Aquí Ahora Perfecto Perfecto Ya Y Estamos Aquí es ¡Hala, mi Dios! Vale Si Nosotros nos enfrentamos Ahora mismo A los compadres Esto ¿Qué nos puede pasar? Vale Que nos queda por ir A una zona Que es donde está el lago Y el cerdito Y ese lago Y tiene un cerdito Que es un cerdito Muy traviesote Y es un cerdito Que nos puede mandar Nos puede mandar A casa A dormir Si a él Le apetece Entonces Vale La movida es Que hay que ir al cerdito Hay que Llegar a la parte Donde abrimos el atajo Porque luego Cuando Vengamos de vuelta Después de Vale El cerdo tiene que estar por aquí Que no lo veo Cuando abramos ese atajo No vais a ir Hay dos Vamos a intentar Matar esto Y el otro Después Lo invadirámos Estupendo Y ahora Ahí hay un ítems Y ahí hay Mira de esa mierda Si ahí tengo Hay que cogerlo Y hay otro Ahí No veo nada Vale Yo paso de la mierda Esta porque a mí No me Me entiendo a matarla ¿Vale? Y ahí tenemos más ¿Veis? Pero Mira Vamos a cargarnos Aquí hay otro Cerdo Aquí arriba A ver ¿Dónde estará? Lo suyo Sería matarlo Pero Creo que viene aquí Me parece que lo podemos matar Desde arriba ¿Dónde está? Cuidado Porque Y el atajo Está Subiendo Por ahí Por esa Toda Antorcha Si arriba Ya Tenemos el atajo Cuando abrimos La puerta Matamos a uno Ahí Y Aquí abajo Tío A esa Vamos a tener Que matarla Tío Si no A estas Dos Vamos a tener Que matarla A A B Se ha bugueado y hemos aprovechado el build y ha tomado pecho Se nos bugueo, aprovechamos el build sin nada, pero sin piedad Vale, por poco no nos mata el bicho eso Niños, pues, esto, esta zona ya está hecha Una de la zona, a mi parecer, más... Vale, aquí hay que tener cuidado porque para abajo, boss Para abajo, boss, para arriba, atajo Es una zona que es bastante, eso, bastante grande Y que te expone muchísimo Por aquí luego vamos a cruzar Ese de ahí lo vamos a matar Ahí hay uno, lo veis ahí, ¿no? Antes de que se ponga así normal empieza ya más serpiente y tal Mirad esto, mirad, ¿veis esa parte de ahí? Bueno, pues luego vamos a caer por aquí El enemigo estará Lo que pasa es que cuando nosotros vengamos ahora del tema Iremos por aquí y solamente tendremos que bajar ¿Vale? Metamorfosis, además, hemos conseguido... Entonces, ahora, para no volver Vamos a utilizar Una marca de cazador intrépido Y vamos a volver al sueño del cazador Vamos a gastar los viales que tenemos ahí Vamos a mejorar las armas con las nuevas piedras de Amas 7 Vamos a bajar por aquí, que ya veréis ahora Y ahora que está esto abierto Solamente tenemos que ir para abajo en busca de las sombras de... De las sombras Lo que pasa es que hay una cosa Que no hemos cogido Y son unos huesos de... Unos cuchillos venenosos, por así decirlo Y no lo hemos cogido, no sé por qué ¿Alguien lo sabe? ¿Sabe en alguien dónde se coge esos cuchillos? Porque tampoco sé si lo podemos comprar Tampoco sé si lo podemos comprar La verdad Bueno, ¿quién me lo dice? Bueno, esta zona ya está entera hecha Solamente nos queda volver al sueño del cazador Porque es que esos cuchillos están todos limpios Es que no hay más Podemos volver para atrás porque tampoco pasaría nada Desde aquí se llega también Y ya está ¿Veis? Vamos tranquilamente ir desde aquí Pero es que lo que yo... Porque había trabajado mejor aquí arriba Eh... Los cuchillos de... Yaman ¿Sabéis algunos dónde están? Es que no sé si... No tengo ni idea No sé si... No sé, no sé, no sé No tengo ni idea, tío Es que aquí no hay... Y no sé si los puedo comprar Siempre se puede volver por aquí también, hacia atrás Pero no hay nada más, tío Es que no hay nada más El cuchillo ese hace falta, tío Porque si no las sombras nos van a dar por puro No sé si lo podré comprar Ahí, Cristian Sí No hay nada más No hay nada más No hay nada más Si no, no hay nada más Solo, solo, solo no hay nada más Lo voy a ir Todo el... Bien Vale, perfecto Vamos a subir y luego todo a la izquierda, 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 y llegamos. Primero ponemos la espada y la sierra a amasad, bloque de piedra. Me jodas que todavía puedo comprarlo, tío, ¿en serio? Bienvenido a KG, es lo que desee. Bueno, vamos a... ¿Qué podemos subir? Aguante, vitalidad, a vivir. Adiós, querido cazador. Voy a ver si hay hueso. Conseguir objetos. No. Me he quedado puto loco. O sea, no puedo poner esto a más siete. Vamos a buscar unas gemas más tochas a ver si hay algunas. Eh, no. Eh, no. Hostia, tío, qué putada, eh. Esta. Ahí. Hostias. Vale. Carta para la muñequita y si te invito una copa y me... Je, 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 je. A ver, ¿por qué no tengo huesos de chamán, tío? ¿Por qué no tengo huesos de chamán, tío? Perfecto. A ver. Vamos a ver, luna, bestia y lago. Aumenta el veneno lento. Aumenta el veneno lento. Aumenta la resistencia fernesí y aumenta al... Estamos. El daño físico. Eh... Aumenta el brío. Vale, pues aumenta el brío. Ahí está. Ahí está, ¿no? Bestia. A ver. Resistencia fernesí, todavía no. Suben más balas, no. Potencia. Un brío máximo, también. Eh... Vale, llevamos esas tres, ¿eh? Bestia. Aunque el fuego... Tengo aquí para el fuego. Porque ahora mismo los ataques al fuego molan, eh. Quien está bajo. Donde vamos ahora por rayos. Por veneno lento. Por rayos. Por veneno lento. Pero... Conseguir objetos Pasija de aceite no me interesa Papel rayo Tío, el chamán, tío No tengo esa mierda, tío No tengo esa mierda, tío Qué putada, tío ¿Dónde estaba lo del hueso del chamán, tío? ¿Qué hora es? Buah, chaval, yo me voy a ir ya No sé si intentarlo una vez Y si me matan, ya está ¿O qué? Vamos a gastar los 6.000 viales Y ya está Vale, eso sí 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 Vial de sangre Vale Eso es Ya no te... Ya si me... Si me quitan vender objetos Hueso del piso No me interesa Los wiharros no los vendo todavía Vale, vale, vale Ya estaría Vale, tengo ahí ecos de sangre Pero no me interesa ahora mismo No los voy a consumir Vale Vale Eh... Con... Con qué... Este... Este tuendo es bueno, creo yo Para ir a... Aquí Bosque prohibido Vamos a intentar cargar nuestro buchitos A ver cómo nos sale Y ya después me voy a la cama Si muero, muero Y si lo mato, lo mato Ya estaría Qué pena que no tengo el hueso de chamán, tío No sé por qué no lo tengo No sé por qué no lo conseguí Todo a la izquierda Pegado a la izquierda Hasta que diga Au Aquí Bajamos aquí Saltamos Matamos a ese que hay ahí Con cuidadito Nos da viales de sangre Los viales de sangre No están nunca de más Detrás del árbol aquel Está el tío esperándonos Para darnos con el hache Y como está esperándonos No lo sabemos Ahí está Luego todo pegado a la izquierda A la derecha Y Una muerte fácil Mira, una gema Las gemas buenas son Vale, saltamos aquí Pasamos de todas las putas serpientes Nada, nada, nada A la izquierda, a la izquierda Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Me parece que era por aquí, no es Por aquí, por aquí, por aquí No me acuerdo ahora por dónde era Por aquí, puede ser por aquí No me acuerdo Debe ser por aquí Puede ser Volvemos a subir por aquí Por aquí, por aquí Este es el vaso, ese está ahí pero yo me la traigo y vamos al vaso, pues nada, 4.000 Y las 3 sombras de las 3 marías, llamemos las 3 marías, carta para la muñequita Vamos a las 3 marías, yo como lo hice el otro lado otra vez Me voy a equipar el papel rayo, creo que es el mejor, si no recuerdo mal Lo voy a equipar aquí, elixir, líquida, medicina, orden del teléfono, cuchillo envenenado Papel rayo, es que el cuchillo envenenado no va a hacer nada Me lo puedo equipar por si acaso, pero no creo yo que haga Tenemos 20, con 20 si que podemos Vale, aquí tenemos los dos, chicos A por ello Vamos a hacer peor. El del fuego es el peor. Me falta el hueso de chamán. Es que el hueso de chamán se lo clavas a uno y se lía con el otro. A pegarle y tú te pones con otro. Entonces te los cargas. De todas formas lo he hecho mal porque me tenía que haber ido directamente para... Directamente me tenía que haber ido justamente por el del fuego. Fue lo que hice de la otra vez. Enfocarme en el del fuego y pasar de la otra vez. A la izquierda otra vez. Aquí. Pasar el hueso. Árbol. Me necesito comer el árbol. Aquí estaría. Que sea que te dé, bueno eso. Ya el de sangre, bueno eso. Izquierda. Izquierda. Ahora. Ahora bajamos. Me parece que era bajar. No sé si era. Bajamos. No, pero aún no es. Subimos por aquí. Eso es. Ahí estamos. Ahora bajamos por aquí. 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 Esto era. Justamente por aquí. Ya por los dos. A ver. A ver si esta vez se nos da mejor. Ahora. Si muero. Me voy al sueño del cazador y vengo mañana. No, no tengo ningún problema. No, no tengo ningún problema. Ahora si muero. Me voy al sueño del cazador y vengo mañana. No, no tengo ningún problema. Aquí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No nos queda nada. Gracias por ver el video.